Vamos a conocer una historia, una historia que tiene mucho de motivo y también de solidaridad. Hablamos de Sergio, tiene 58 años y hace 22 fue diagnosticado con Parkinson. La casa en la que vivía junto a su familia quedó inhabitable después de que una empresa constructora realizara obras en el mismo terreno que terminaron afectando su vivienda. Ahora podría ser desalojado del departamento en el que vive, pero una campaña solidaria los mantiene con esperanzas. Todo cambió para una familia de hoy cruz cuando un error de una empresa constructora tiró abajo dos paredes cuando construían una casa en la parte trasera del terreno. Sergio Reynoso padece Parkinson degenerativo hace más de 20 años y subsiste por una pensión por discapacidad y lo que su esposa puede generar en su trabajo es lo que se utiliza para su subsistencia. Tras el conflicto la empresa arregló a través de un contrato que firmaron que les construirían un departamento de 60 metros en el terreno de la casa y les pagarían un alquiler como resarcimiento durante ese tiempo. Pero gracias a una acción solidaria que ha movilizado a cientos de mendocinos mantienen las esperanzas de poder superar este difícil momento. Esta casa nunca pensamos en derribarla, sino arreglarla. Acá trabajaba, acá podía cuidar a mi mamá, a mi marido, a mi familia. De una semana para la otra desapareció con toda la gente de la sociedad que nos ha dado un aporte, una ayuda grande para poder solventar los gastos de alquiler. No lo deben comprender, ¿no? Esto de la gente que se solidarizó para que ustedes puedan afrontar esos gastos que no les correspondían y poder seguir estando en un lugar digno para vos y para Sergio. Exacto, esta dimensión la verdad que tomó y realmente me ha superado realmente y estamos toda la familia muy agradecida con toda la gente que lee, postea, que nos ha brindado donaciones y que nos siguen dando donaciones porque me siguen llegando mensajes. Bastante angustiante lo estamos viviendo porque estás buscando el día a día para ver cuando te toca irte de la casa y no saber salir, sí, saber dónde ir. Yo veo a mi señora como llega a partir a veces de trabajar y nosotros le habíamos tirado la toalla, no vamos más, no vamos más. Era... Imagínate yo ganando esta enfermedad desde los 38 años. Hay mucha gente que se solidarizó, que les ha dado una mano. Bueno, primero y principal, agradecer a toda la gente que he colaborado, agradecer a un ángel que tengo yo acá en la tierra, un ángel. Mi amigo de toda la vida, Juancito Suelasti. Mi esposa atrás, mi hija, todos los que me han acompañado con esta dura enfermedad también. De paso.